A sus 43 años de edad quiere ser presidente del Ecuador, algo que hace apenas un año y medio quizá ni el mismo avizoró. Pero, ¿quién es Rafael Correa? ¿Cómo llegó a finalista en la contienda electoral? ¿Y cuál es su proyecto político para el caso de llegar al Palacio de Carondelet? Bienvenidos a Decisiones Presidenciales. Ecuavisa presenta Decisiones Presidenciales Rafael Correa El documental Rafael Correa era un desconocido en la política nacional hasta el 21 de abril del 2005, cuando luego de la revuelta de los forajidos, fue llamado por el flamante presidente Alfredo Palacio a asumir el manejo económico del país. Hasta entonces, había sido su asesor en la vicepresidencia. Señor presidente, conciudadanos, lo juro. Sé la calidad de persona que es Alfredo, un hombre con una visión histórica, y creo que tenemos un verdadero estadista de presidente a los tiempos. En la conducción económica del país, duró solo 106 días, por lo radical de sus tesis económicas y la beligerancia y frontalidad de su carácter. Creo que su paso por el Ministerio de Economía fue, por decirlo así, eufórico. Pero tenemos los ciudadanos que apoderarnos del Estado. Para ser ministro hay que manejar también las relaciones internacionales. Lo que pasa es que hemos estado acostumbrados a un entreguismo total, y viene alguien que no es entreguista y hace lo que cualquier ministro de Economía normalmente haría en cualquier país, y eso es loco. El Ecuador se peleó, por así llamarlo, con organismos multilaterales, que no necesariamente en todos los puntos el entonces ministro Correa no tenía una razón, pero fue la forma. Durante 13 años, Rafael Correa desarrolló su vida laboral aquí, en la Universidad San Francisco de Quito, hasta abril del 2005, cuando dio su primer gran salto en la vida pública, el Ministerio de Economía. La luna de miel duró solo cuatro meses. Durante su paso por el Ministerio, Correa impulsó la reforma a la ley del FEIREP, para que los fondos creados por el excedente petrolero, fueran a programas de inversión social, en lugar de seguir destinados al pago de la deuda externa. Ese fondo sufrió una modificación en agosto del 2005. Los recursos de ese nuevo fondo tienen que destinarse a varios recursos. Inversión productiva, desarrollo social, infraestructura, remediación ambiental e innovación tecnológica. Eso es mandatorio. Los recursos de ese nuevo fondo tienen que destinarse a varios recursos. Inversión productiva, desarrollo social, infraestructura, remediación ambiental e innovación tecnológica. Eso es mandatorio. Pero al mismo tiempo, se opuso a que los fondos de reserva fueran devueltos a los afiliados. Propuso emitir bonos para venderlos a Venezuela. Correa había elegido un camino tan inusual como polémico. Esa es una pregunta que tendrá que hacérsela a él. Mi posición es la misma deseada. Su abrupta salida de la cartera de economía se produjo luego que exigiera una explicación pública al Banco Mundial por negarle al país un préstamo por 100 millones de dólares. Entonces, no dudó en señalar culpables. Ciertas embajadas para empezar y ciertos organismos internacionales. Fue justamente su polémica y publicitada gestión como ministro lo que levantó su plataforma preelectoral. Ministro, quito terrestada y el país. Viva el futuro presidente. Pero ese fue apenas su inicio formal en la escena política. Quienes mejor lo conocen dicen que, en realidad, todo comenzó mucho antes. Rafael Vicente Correa Delgado nació el 6 de abril de 1963, en un hogar donde los recursos económicos siempre fueron apretados. Sus padres, Rafael Correa y Casa, y Norma Delgado Rendón, quienes más tarde se divorciaron. Él usaba lentes, me acuerdo. Y venía y le entregaba los lentes al primero que estaba con tal de ir a defender a aquel que le estaban pegando al más pequeño. Y así me perdía lentes cualquier cantidad. O sea, siempre con sus mejores amigos. Se ponían a hacer este ejercicio de que él era presidente, el otro era diputado. Siempre estuvo latente una vocación. Rafael Correa tenía 12 años cuando Bernarda, su hermana menor y muy cercana, murió ahogada en una piscina. Eran muy seguidos, nueve meses de diferencia apenas. Y eran los últimos. Entonces, a él lo golpeó muchísimo. Fue su primera gran pérdida afectiva, pero no la única experiencia dolorosa de la familia en esos primeros tiempos. Fue un gran accidente que tuvo mi papi. Casi se mata en la carretera. Muy cansado, trabajaba en cervecería andina, tuvo que viajar a Guayaquil y tenía que haberse quedado aquí descansando. Y le dieron otra asignación y tuvo que salir inmediatamente. Se estrelló en una recta con un sol radiante a las 2 de la tarde. Ya de ahí no quedó del todo bien porque las fracturas fueron múltiples y no pudo recuperarse del todo. Hasta que el sufrimiento lo llevó a quitarse la vida hace 12 años. Los hijos hoy prefieren recordarlo por haberles heredado una intensa vocación por lo social. Mi papá decía, hoy día nos vamos a ir a Durán a conocer el ferrocarril y a los pobres. Luego nos subíamos al cerro Las Cabras a ver cómo viajaba la gente en esas invasiones. Y luego de regreso nos tomábamos un caldito de manguera, que es el plato favorito de Rafael, y llegábamos a Guayaquil. Pero Rafael Correa tuvo otro encuentro con la muerte en su etapa de dirigente scout. A él se le murió un scout. Estaba en una cadaminata, no recuerdo si es Cotopaxi o Chimborazo, pero en uno de estos nevados. Mientras que más vas subiendo, más atractivo eres para los rayos. Entonces justamente se desata una tormenta eléctrica. Y la recomendación fue que todos los niños se sacaran cualquier objeto metálico. Como se hace, tenía una cadenita, una medallita que la madre le había regalado. Y el rayo cayó directamente llegando aquí en el pecho, atravesándolo y saliendo por el pie. ¡Ganada, ganada, ganada! Desde su participación en la organización Boy Scouts, Rafael Correa fue siempre visto como un líder. Tienes que pasar diferentes pruebas. Tienes que ser elegido democráticamente por todos los muchachos. Él fue elegido siempre. Para unos es un líder auténtico, apasionado por su verdad. Considera la FARC grupo guerrillero y no terrorista. Para otros, un prepotente y arrogante intelectual, poco dispuesto a escuchar. Está haciendo un acto de corrupción. El primer paso que tiene que hacer es respetar a las personas mayores. El académico César Gutiérrez conoce a Rafael Correa desde siempre. Fue su profesor a los 12 años en el Colegio San José Lasalle. Y volvió a hacerlo años después en la Universidad Católica, donde se encontró de nuevo con su especial carácter. Puedo decir punzantes sus expresiones cuando se llegan al límite de discutir lo que es bueno o es malo. Entonces, en ese momento ya usted lo que hace es mejor retirarse, porque ya las expresiones van más allá de las palabras, como decía Velasco y Barra. La gente tiene que comprender de dónde viene Rafael. Rafael Correa vivió su infancia y juventud justo enfrente del Colegio San José Lasalle, en el centro de Guayaquil, donde cursó sus estudios. Fue criado bajo la religión católica y es un practicante convencido. A los 16 años, junto con su grupo Lasallano, acudió al Guasmo, un sector marginal que en ese entonces estaba en formación. La idea era ir y venir del Guasmo para hacer labor social. Pero él decidió quedarse allí, los 40 días del voluntariado. Estaba viendo las injusticias, ¿no? De la gente humilde, de la gente que era pisoteada por las personas que se creían, se creían con el derecho de hacer eso. Entonces, eso creo que fue que lo formó a mí. Más adelante. Sabían, si yo puedo enseñar las letras, así los palitos, así los bombitos, sabían decir. Nosotros sabían, bueno, gracias. Él creó una agrupación, creó un nuevo llamado Alianza. Y hoy me encuentro con una sorpresa en los diarios que creó Alianza País. Y está de candidato a la República. Vistazo, la revista política del Ecuador. Casi cinco décadas de periodismo serio, cubriendo y analizando los grandes cambios de interés nacional. Revista Vistazo, presente en las elecciones presidenciales 2006. Hechos que harán historia. A tres mil seiscientos cincuenta metros sobre el nivel del mar, está Zumbawa, una pequeña población indígena en la provincia de Cotopaxi. Su cerca de cinco mil habitantes viven de la agricultura y la ganadería. Rafael Correa llegó aquí, en mil novecientos ochenta y siete, recién graduado de la Facultad de Economía. Tenía veinticuatro años. Dijeron, ¿qué nombre te llamas? Yo le dije, yo soy Florinda Salicia, usted, yo me llamo Rafael Correa. Mucho gusto, le dijeron, igual. Ahí le conocemos. Rafael Correa estuvo un año en Zumbagua, como voluntario en la misión de los padres salesianos. Y sabían decir, yo puedo enseñar las letras, así los palitos, así los bombitos, sabían decir. Nosotros sabían decir, bueno, gracias, ve enseñando. Todo, hasta cuarto químico está, para enseñar los compañeros de Rafael Correa Correa. Llegó una epidemia que le llaman el Rascabonito. Y él no podía decir el Rascabonito, sino le decían el Rascabonito. Entonces, a raíz de eso ya no le teníamos de Rafael, sino de Rascabonito. Compañeros, tienen que tener más cuidado, tener más aseo, porque si no les pueden caer enfermedades. Por ejemplo, Rascabonito y me comí la S. Quería aprender más en quichua, más de castellanero. Después aprendí a hablar en quichua, más de no saber. Pague, pague, machicuna, pague. Pague esa música, machicuna. A sus conocimientos del quichua se agrega un dominio fluido del inglés y el francés. Idiomas que perfeccionó durante sus estudios de posgrado en el exterior. Pero antes de ejercer como voluntario salesiano con los indígenas, Rafael Correa se graduó de economista, aquí, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Al fragor de la vida universitaria, también sentó las bases de su liderazgo político. Rafael Correa fue elegido presidente de la Asociación de Estudiantes de Economía de la Católica. Un año después presidía la Federación de Estudiantes de su universidad y la Federación de Universitarios Particulares del Ecuador. Es la etapa en la que nace también el movimiento universitario Alianza. Él era candidato al presidente, con su binomio, yo con otro compañero y yo para vicepresidente. Y debatimos, sí, efectivamente, la elección finalmente la ganó Rafael. Y hoy me encuentro con una sorpresa en los diarios que creó Alianza País. Y está de candidato al presidente de la República. O sea, lo vi consiguiendo ese liderazgo, madurándolo para fines consiguientes como es. Al Congreso, dale Correa. A la Partido de Clácea, dale Correa. Es una dicotomía, o sea, Rafael sabe que para llegar al pueblo es que tenga un partido. Entonces él cogería hablar contra la Partido de Clácea cuando él cogió y fundó aquí un partido político. O sea, son un poco las dicotomías y cuando usted le habla de eso, pues entonces ahí viene el problema. En su discurso de primera vuelta, Rafael Correa defendió ardorosamente la necesidad de una Asamblea Constituyente. En el mismo día de posesión, ya, llamar a la Asamblea, a la Consulta Popular para la Asamblea Nacional Constituyente, porque hay que reformar esta cloaca llamado Congreso Nacional. Correa propuso entonces la revocatoria del mandato, la participación de los ciudadanos en la planificación y el control, y la transformación del sistema electoral. Para ello planteó establecer elecciones de diputados por distritos, más financiamiento estatal a las campañas electorales, la elección de diputados en segunda vuelta y facultar al presidente a la disolución del Congreso. Es un proceso histórico indispensable. El sistema que vivimos está agotado. Agotado porque la partidocracia que se apodera de poder ahoga la democracia. ¡Correa, presidente! ¡Correa! Pero Correa no convence a todos con el tema de la Asamblea. La Asamblea Constituyente, si no tiene un gran liderazgo político y un masivo apoyo popular, yo creo que está condenada al fracaso. Tiempo atrás, cuando Rafael Correa aún no se ocupaba de los temas políticos, su mundo era la economía. A los 25 años había sido asesor del Centro de Desarrollo Industrial CENDES y director financiero de la Católica, pero quería más. Aplicó entonces a una beca internacional y la consiguió en una de las universidades más prestigiosas del mundo, la Sorbona de París. Pero no resultó ser lo que esperaba. Y entonces los tenían en una facultad aislada, con gente que no tenía de base la economía, sino una señora boliviana era dentista, el otro señor africano era abogado. Era como para contentar al tercer mundo. Le dijo a los organizadores que él no había ido a sacar un cartón, sino a aprender. Lo mantuvieron con una beca para que estudie francés, mientras le encontraron en la mejor universidad de Europa en macroeconomía, que es Lobaina, la beca. Y así fue a parar a Lobaina. Rafael Correa tenía 26 años y era 1990 cuando llegó a Bélgica para convertirse en máster de artes en economía. Aunque en la Universidad Católica de Lobaina la Nueva, halló eso y mucho más. Su nombre, Anne Malerve. Nos encontramos en una casa de estudiantes con proyecto pluricultural. Era un encuentro de muchas culturas. Yo lo veía muy diferente a los otros chicos de mi edad. En Lobaina yo estudié educación física y todos los chicos de esa edad hablaban fútbol y cosas así que realmente a mí nunca me interesó mucho. Rafael Correa no solo vivió en Bélgica. Una vez casado y al cabo de un tiempo en Ecuador con su esposa, ampliaría sus estudios en una universidad estadounidense. Allí asimiló ingredientes de la cultura norteamericana, como el piercing. Sus hijas también se insertaron en el sistema educativo de los Estados Unidos. Sofía saliendo de la escuela, San Martín Católico Estudio, noviembre 3, 1999. Y con él viajaba una de sus pasiones. En todo caso, hasta en California, el glorioso y sin par, M.A.L.E.C. Más adelante. Cuando el candidato Correa dijo que si llega a la presidencia, su esposa no será la primera dama, ¿quién tomó la decisión? Este 26 de noviembre, al cierre electoral, tendremos resultados inmediatos. Cobertura nacional e internacional, el centro de análisis electoral, con el mejor talento periodístico del país. Este 26 de noviembre, las decisiones presidenciales, usted las verá por Ecuavisa, el canal de las elecciones. Vistazo, la revista política del Ecuador. Casi cinco décadas de periodismo serio, cubriendo y analizando los grandes cambios de interés nacional. Revista Vistazo, presente en las elecciones presidenciales 2006. Hechos que harán historia. Rafael Correa hizo méritos académicos hasta acceder a cinco becas universitarias, una de ellas en Bélgica. Pero su estadía se prolongó más allá del año previsto para los estudios de posgrado en Lobaina la Nueva. Había empezado su vida junto a Anne Malerbe, quien llegó a conocer el Ecuador antes de casarse. Y entonces mi hermano, para que conozca al Ecuador, se la llevó en el techo del tren, como se estila, mi hermano adora el tren. ¿Dónde se casaron? En Bélgica. Fue un matrimonio sencillo de clase media de mi país y después yo vine acá una semana después. ¿Cómo fue la llegada de los niños? Los tres nacieron acá. La mayor es una niña muy buena, estudiante. Le gusta hacer funcionar su cerebro mucho. La segunda, ella es más como el papá, creo yo. Más extrovertida. Ella está apasionada con todo lo que es caballo. Le gustan mucho los animales. Miguelito es más tímido, más reservado. ¿Usted quiere que sea presidente? ¿Por qué? Depende por qué. Porque no va a estar tanto en la casa, pero también lo necesitan. Que llegue a almorzar ya es una sorpresa. Responde a la cámara, porque tiene un niño muy inteligente. ¿Quién es más fuerte, el papi o los power rangers? Los power rangers. Ande Correa dice que como maestra de segundo grado en la escuela donde estudian sus hijos, ha prometido terminar el año lectivo. Cuando el candidato Correa dijo que si llega a la presidencia su esposa no será la primera dama, ¿quién tomó la decisión? Los dos coincidimos con esas cosas, porque primero yo no veo dónde hay primeras damas. Si puedo ayudar en algo, sí lo haría con gusto. Pero ir a administrar el INFA, no, porque no me siento capacitada para eso. ¿De cualquier manera estaría dispuesta a vivir en el palacio presidencial? No, tampoco. No. ¿Cómo tendría la familia Correa? Yo lo que me encantaría es quedarse aquí en la casa y Rafael también, los niños también, son chiquitos todavía. ¿Qué es la hamster? Entre 1997 y el año 2001, esta familia vivió en los Estados Unidos. Bravo, bravo, Miguelito, Miguelito se pone de pie. Estamos tomando la casa fuera de nuestro vecino, Estados Unidos. Rafael Correa había ganado una beca para doctorarse en la Universidad Urbana Champaign en Illinois. Entendió, entendió que los problemas sociales son muy importantes. Werner Baer, uno de sus maestros en Estados Unidos, no ve a Rafael Correa como un peligro de la izquierda marxista. Lo que me gusta de Rafael es que es un excelente teórico, pero al mismo tiempo él estaba interesado en lo que ocurría en el mundo real y no se quedaba solo en especular de manera abstracta, así que creo que era uno de sus grandes intereses. Y el mío también, ver cómo puede uno mejorar la situación de los pobres en Latinoamérica. Durante los años en Estados Unidos, entre el estudio y el trabajo, la vida familiar transcurrió con amigos de distintas nacionalidades. En cambio, hay otros episodios que esta familia prefiere olvidar, como el conflicto laboral que en el año 1993 vivió Rafael Correa desde la dirección de los proyectos de educación financiados por el BID en Ecuador. Después de que regresé de Bélgica, tuve un corto y desastroso paso por el Ministerio de Educación en los proyectos MEC-BID, donde por denunciar un caso de corrupción casi aniquilan mi vida. Eduardo Peña Triviño, entonces Ministro de Educación, consideró que Correa era un empleado de segunda, que no tenía razón en sus reclamos, ni calificaba para director ejecutivo. Pero hoy ni Peña ni Correa ahondan en el conflicto. Más allá de los vaivenes laborales, en Rafael Correa tomaba forma un pensamiento político enfocado a lo social. Con una posición muy progresista, con relación a nuestra consigna del jubileo 2000, en la vida, antes que en la deuda, hacía que Rafael fuera uno de nuestros invitados principales en los debates, en las discusiones, etc. Él se muere la risa, me dice, aquí me dicen que soy de izquierda, y en Bélgica yo era de ultraderecha, porque me opongo al divorcio, me opongo al matrimonio homosexual. Rafael Correa hoy es finalista en la contienda presidencial del Ecuador, un elemento tan nuevo como de confrontación, con la única experiencia pública de un fugaz paso por un ministerio. Pero antes de pensar en su carrera política, Rafael Correa buscó retomar la posición que había dejado en la Universidad San Francisco de Quito. Sin embargo, ello le significó un conflicto laboral. Aquí ya nadie habla del caso, pero el tema se cerró con una indemnización de 40 mil dólares, a cambio de su salida definitiva. Con ello, Rafael Correa financió la compra de una casa en la urbanización Monteserrín, al norte de Quito. Más adelante... Ni un soldado más extranjero en el suelo patrio. ¿Por qué no consultan con nosotros los manadistas? ¿Qué opinamos? La patria no está en venta, la patria vincerá a las chequeras. Vistazo, la revista política del Ecuador. Casi cinco décadas de periodismo serio, cubriendo y analizando los grandes cambios de interés nacional. Revista Vistazo, presente en las elecciones presidenciales 2006. 2006, hechos que harán historia. La entrada de Rafael Correa a la escena electoral fue un rompefuegos contra el sistema establecido. Atacó de frente a los partidos tradicionales. Por eso ya tenemos a toda la partidocracia, al PUM, ¿verdad? Partidocracia unida a moribunda atacándonos. Como un historiado escondido como es, apoyado por Chávez como es, ¿cómo se llama? Rafael Correa. Ni siquiera lo tengo en la mente, por idiota. Yo no me acostumbro a contestar la pipona, señora. Correa atacó y se alineó claramente también con la tesis antiimperialista del presidente Chávez. Ayer estuvo el diablo aquí. Bueno, por esa comparación, el diablo debe estar ofendidísimo. Mi opinión personal es que Bush es una persona extremadamente limitada. No resulta diplomático, por decirlo menos, desde que se exprese públicamente, en un sentido peyorativo, sea de Bush o sea de cualquier otro gobernante, gustenos o no nos gusten. Los temores crecieron cuando Correa no negó su amistad con el mandatario venezolano. Eso no es una tranquilidad para nadie. Digamos, Chávez es un fenómeno que existe hoy en Venezuela. Venezuela no es una persona prudente en las relaciones internacionales y quiere ejercer influencia en los otros países, sobre todo en los de la región, y ser un líder de este eje. El candidato de Alianza País habla del socialismo del siglo XXI. Yo soy socialista, pero un socialista con fuentes cristianas, no marxistas. Me gusta definirlo como un humanista cristiano de izquierda. Rafael Correa se considera una persona nacionalista. Él, pues, habla de estos términos tipo soberanía. Ni un soldado más extranjero ni un solo patro. Así se refería al oponerse a la renovación del convenio con Estados Unidos para la utilización de la base de manta. ¿Por qué estos políticos, politiqueros y organizaciones, antes de manifestar a favor o en contra de la presencia de los norteamericanos dentro de esta base ecuatoriana de manta? ¿Por qué no consultan con nosotros los humanistas? ¿Qué opinamos? Rafael Correa polariza también en el tema de la dolarización. Rafael tiene un texto, un libro que él hizo, ¿no? Donde su pensamiento académico lo llevaba a no creer en la dolarización. Pero hemos dicho claramente que en los cuatro años de gobierno de Alianza País la dolarización se mantendrá. Pero, ¿pero qué opina usted cuando una persona cree una cosa y tiene que hacer otra? Está claro también que no ha apoyado un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Yo creo que el momento que realmente si él llegara a ocupar una presidencia de la República estaría cambiando esa posición de no un TLC. Cogeremos ese tratado y lo votaremos al tacho de la basura en el futuro. Ecuador no solamente necesita un TLC, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, sino con todos los países que requieran nuestros productos. Sus detractores también se preguntan si será o no capaz de llevar sus teorías a la práctica. Ha pasado su vida profesional en el mundo académico y eso no es que es malo, pero la parte práctica pesa mucho. En el mundo académico se investiga, se plantean tesis, hay grandes debates alrededor de ideas, pero además tiene la ventaja de haber estado en un ministerio importante en el Ecuador. Si esa es su experiencia en el campo público, es muy corta. El Congreso moribundo, que cuando Alianza País llegue al poder en enero del 2007, tendrá sus días contados. Todas estas ideas para el país desembocaron en un proyecto político y en un candidato. ¡Correa se va a arrestar! ¡Ayer también camina! ¡Es para revolucionar con América Latina! En esta ronda final, Correa aparece menos radical en su discurso y de frente a la oligarquía más que a la partidografía. Han dicho que queremos convertir a Ecuador en una Cuba. Lo único que vamos a evitar es que se convierta el Ecuador en una hacienda bananera. Si los dólares compraran a la presidencia, hace rato este señor hubiera sido presidente del Ecuador. La patria no está en venta, la patria vincerá las chequeras. Ahora incluso recibe adhesiones. La izquierda democrática, sin haber hablado con el economista Rafael Correa, ha resuelto darle su apoyo electoral. También busca acercamientos que antes se veían improbables. Por ahora, el reto del candidato de Alianza País es captar el favor popular con ofertas más cercanas. Duplicar el bono de desarrollo humano, crédito masivo para la economía popular, 100.000 viviendas por año, que es una meta muy, muy alta. El discurso de Rafael Correa va aterrizando en propuestas. Pero, ¿puede costarle eso el voto duro de la primera vuelta en términos de sus tesis más radicales? De ninguna manera. Nosotros no hemos retrocedido un solo paso en el discurso de la primera vuelta y que tan buenos resultados nos dio. Pero es obvio que la segunda vuelta es una estrategia de comunicación totalmente diferente. Con todo ello, habrá logrado disipar los temores que representa un líder joven, bolivariano y poco predecible. Me preocupa negativamente declaraciones que prácticamente rompen con todo lo estatuido sin poner alternativas estructurales para el conocimiento del país. Yo diría que la gente debe de tranquilizarse. Debe de tranquilizarse porque en un gobierno las cosas se hacen responsablemente. Y Rafael lo demostró en el Ministerio de Economía, cuando fue Ministro de Economía. Y quienes lo han visto de cerca creen que basta con conocer su controversial carácter para anticipar lo que sería su estilo de gobierno. Yo siempre imagino la primera sesión del gabinete, O sea, a Rafael... ¿Será un Rafael que escuche? ¿Será un Rafael que imponga? O sea, ¿qué será? ¿Y cómo sería un gobierno de Rafael Correa fuera del círculo presidencial? Con una mayoría parlamentaria de oposición que pretenderá cerrarle el paso a la reforma política que propone? ¿Será presa de la tradición fiscalizadora del Congreso que derivará en una nueva pugna de poderes? Grandes dificultades que sin embargo Rafael Correa se muestra dispuesto a vencer. Por ahora, el candidato de Alianza País se halla en la recta final de una vertiginosa carrera en la que dejó atrás a otros 11 aspirantes. Una carrera que solo terminará este 26 de noviembre cuando los electores hayan dado su veredicto en estas decisiones presidenciales. en las decisiones presidenciales. Ecuavisa presentó Decisiones presidenciales Rafael Correa El documental 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 Gracias por ver el video.